A ver, balón que va para España, pierde el Sunset, venga, muy bien la carga del Goyen, bien, como se ha pivotado muy bien y ha salido ese placaje, veamos, nueva fase, abriendo ahora hacia la izquierda, muy bien Rued, a ver Rued, ay lástima, lástima, nos han robado la cantera, vamos, 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 que llegamos, que llegamos ese placaje, si que llegamos ese placaje, se nos ha ido, uy, ay, 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 y esto ha sido un jarro de agosía, se ha robado la cartera el MVP prácticamente de Rusia, si, se toca dentro su apertura, si señor, una gran jugada por el line, perfectado, lástima, 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 y ante ahí, que está haciendo un magnífico partido, ese pase ahí como la niña, afecta a Askarat, y ahí se va con muchísima decisión en la apertura ruso, ahí se intenta la cobertura, vemos que tuvo mucha velocidad el ruso, ahí se ha frenado un poco, y se ha desenvuelto en jugar español, hay lástima ahí.